Seguimos con los corridos A los nueve años cabales Vivera al día del Moncón Tiene recuerdos de niños Que guarda en su corazón Con sus hermanos y amigos Se la pasaba el Señor Luego después de todo esto Se fue para Salama A vivir con Doña Licha La triste a mucho en verdad La que como a su madre Jamás lo podrá olvidar Estando con Doña Licha En el barrio San José Bronco Mayor Chavarría Supía que iba a aprender Año del noventa y cinco Se fue para los USA Año del noventa y cinco Se fue para el otro lado Fue luchando por la vida Hoy al cuerpo ha llegado Su ofrecia y experiencia El arquitecto ha trabajado Voy a mencionar los nombres De sus hermanos queridos Manuel Chavarría El peluche Con su apodo conocido Igual que es su hermano Ronnie Él motiva a sus amigos Gracias a Dios Y a la vida Por sus únicos tres hijos Atónima y Noria Y así Ciento ciento Chavarría Por sus hijos consentidos No hay dos días hasta la vida Señores, ya me despido No sin antes mencionar A sus dos padres queridos Que quieren la humanidad Con el niño Chavarría Morales siempre serán Morales siempre serán Hola, Virgen María Así se llama su madre María Luna Chavarría La ama igual que a su padre Por mi familia querida Maynor dice lo que pase Le gusta todo lo bueno Pero ha salido ganarlo Es amigo de los hombres De las hembras un buen gallo Aquí termina el corrido Que le cantamos a Maynor La ama igual que a su padre